Hola amiguitos por el canal de Vitriandia Bueno, el día estoy super nerviosa Porque, fíjense que escuchamos Estoy en la casa de mis abuelitos Y estamos escuchando unos ruidos Creo que son de unos animalitas Así que, acompáñenos Ay, a buscar Es que vamos, intro video Bueno, vamos Vamos a buscar Ya no se puede voltear Vamos a buscar más Venga ¿Dónde pueden haber más? ¿Dónde pueden haber más? ¿En ese árbol se escuchan? ¿Nos han escuchado? No te escucho, sales que es eso? que es eso? es broma son de los silvania family pero estoy creyendo a mi abuelito que son de verdad y si el esta creyendo cree que son ser vivos yo como voy a creer que son ser vivos pero a ver ahorita me voy a buscar vamos a ver si encuentro mas esperen para parte 2 bye